Buenas, pues ya estamos aquí en el taller de Abraham y fijaros que traigo aquí. Mira que obra de arte, voy a enfocar, fijaros en la boca, la madera por atrás, clavijero, que virguería. Bueno Abraham, cuéntanos. ¿Qué es esto? Es una guitarra que lo hizo hace bastante años, de un constructor perna, el modelo así tipo pera. Es una guitarra que hace 40 años empezó con Andrés Domínguez, yo y lo dejamos 40 años metida en una bolsa sin barnizar, estaba ahí, estaba colgada por ahí muchos años. Y hasta que hace unos meses atrás digo, pues la voy a barnizar y mira, es de Palosanto de Río, es Palosanto de Río y la tapa armónica de cedro. O sea, 40 años ahí, mira cómo suena la guitarra. Bueno, la guitarra no la podemos tocar así, tenemos que tocarla ya así. Me encanta, me encanta. Acaba de decir el maestro de todos lados, me encanta, pues señores, me da salir del corazón esa guitarra que queda para Antonio. No hombre, por dios. Sí señor, lo mereces. Hostia, no me digas eso tío. Sí, 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 sí. Lo mereces Antonio. Oh, qué fichón. Además, como te gusta. Muchas gracias, tío. Yo sé que lo vas a disfrutar, lo vas a sacar fuera. Fíjate, cuando la he estado tocando, he estado de pie, tocando la de pie, y es genial para las rondas que normalmente se suelen hacer en Huerva que en algunos pueblos se hace, sobre todo por ejemplo en Calaña que es donde suelo ir, se suele ir por todos los pueblos tocando en este caso el fandango por todas las calles y se van andando, no se va sentado y es que me parecía una guitarra genial para eso porque cuando me pongo de pie a la hora de agarrarla es facilísimo oye esto es una, muchas gracias hostia que virguería, que virguería bueno y explícanos también un poquito sobre, porque es que fijaron el sonido hostia que bestia, que bestia, una caja tan pequeña como puede salir con tanta fuerza pues si, porque ahí los fundamentales que tienen muchos años de sacado yo siempre digo y siempre lo he comentado con Antonio, el secado de la madera es total, totalmente muy, muy, muy importante imaginaros 40 años de secado que tiene y ya, o sea, la estructura he hecho la guitarra además es un tiro muy pequeño, un tiro 656, pues al estar seco la madera, el palo santo está cristalizado lo único que le falta ahora es cristalizarse es el barniz pues seguramente irá un poco más el cedro ¿no? si, 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 que virguería, que virguería, tío las clavijas de madera también son muy acordes a ellos a los santos del río me ha dejado fuera juego Abraham, me ha dejado fuera juego, tío la verdad es que si, a ver, yo veo que disfruta mucho cuando le dijo oye me encanta esta guitarra y ya está estoy viendo las caras cuando yo vayaba con la ronda ya por esto las caras, es que virguería, oye, me encanta, vamos bueno pues, eh, el, que se yo, es que nadie me ha dejado sin palabras el primer vídeo que, que, mira, que, que no se lo esperaba, eh, no se lo esperaba, no, no ahora vamos ahí de puerto a desayunar y poner un lover más ahí si, totalmente, totalmente lo voy a tener que invitar a cruzar y todo que guay, que guay es que yo, si, eh, si te estoy sincero eh, yo no sé la diferencia en una guitarra normal a tocar esto ahora mismo el sonido de la guitarra está genial es que, es una percusión muy buena es una percusión, eh, me pongo así, me caigo, ese es el único, que, que, que coseita que pueda tener pero después, lo que es la comodidad hostia muchos los antiguos tocaban la guitarra, eh, de esta forma, no, así, aquí si, 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 yo, 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 yo a los antiguos yo he visto mucho tocar aquí el que me enseñó Miguel Pérez tocaba así yo tocaba así, yo tocaba así también vale, lo que pasa es que, si, verdad, que el hombro termina fastidiado de hecho, en el disco del legado en el disco del legado, eh, como era un disco dedicado a los guitaristas antiguos todo el, el repertorio lo toqué así y llevaba una silla que tenía que ser una silla un poquito más alta para poder tocar, eh, de esta manera vale, porque era más, más, más cómodo para mí o sea, que yo iba cargando, eh, con la guitarra, con la silla con el traje iba cargando con todo, prácticamente entonces, yo, estamos que, que, que que no es mi posición actual, porque utilizo normalmente lo que es el pie pero que si estoy acostumbrado a tocar así, si que, bueno, pues que yo, eh muchísimas gracias, creo que le, que, que va a ser le voy a dar muchísimo uso a esta guitarra porque, creo que que, que, que en primer lugar que la, el sonido lo merece, como podéis ver, ¿vale? que me encanta los palillos, estos si se quedan en esa guitarra si, 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 si si, si, si hombre, es que, es lo que le da es el máximo cómodo porque es muy chiquitito me está dando muchas ideas esta guitarra me está dando muchísimas ideas vale pues nada esto, esto se puede fabricar o esto ya no lo fabricas tú no, si puedo fabricarlo, pero tiene que ser para algo que realmente le guste y hay que pagarlo, porque así tiene mucho trabajo joder, que, 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 que virguería que virguería, pues te prometo que le voy a dar bastante, bastante uso porque creo que que, 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 que tiene muchas muchas, muchas muchas salidas, eh en determinados momentos, en determinados conciertos en determinadas historias, yo creo que puede quedar muy chulo este tipo de de guitarra me alegro, Antonio que lo disfrute ya te estoy viendo que estás disfrutando ahora mismo, si no se lo esperaba, eh no, no es que me ha dejado fuera juego ya os digo se me ha visto en la cara me ha dejado fuera juego bueno, pues es que yo muchísimas gracias venga venga, nos vemos la semana que viene venga, hasta luego chau